Que hay amigos de Tacos Napo, hoy les traemos un video nuevo, es diferente a todo lo que hemos hecho vamos a enseñarles un coche con bajo costo, bueno el carro no es de nosotros, el coche es de mi cuñado nada más que le quiso meter algo y entonces con nosotros le hicimos les vamos a enseñarles como empezamos desde pintar y cosas así y otros detallitos que le hicimos que hace ver bien el coche, como le pintamos las llantas y cosas así esperemos les agrado este video, que bueno es diferente a los tacos pero pues les quisimos pues dar como unos tips o bueno algo así para que se entretengan algo ahorita con lo del coronavirus tengan algo que ver, como ven, esperemos si les guste, hasta luego ah esperen mañana porque mañana subimos nuevo video también, gracias Chau! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.